20 grados, una décima. Qué bien lo dice, gracias, gracias. Pero contaba Tamara al principio del programa que vamos a hablar de transformaciones. Así es. Cómo los actores deben transformarse, incluso con nuestro invitado nos estuvo contando. Exacto, que estuvo que ponerse en forma el libro. La figura de Hollywood también hace sus transformaciones. Así es, chicos y chicas. Porque chicos, había uno solo. Chicos y chicas, ¿por qué? Porque tienen que transformarse algunos hasta radicalmente, les diría. Y es el caso de, a ver si lo digo bien, Brendan Fraser. Muy bien. Yes, porque estuvimos practicando con Vicky. Ah, perfecto. Ahí es el corte. Fraser, yo decía, ¿cómo se dice? Yo iba a decir Fraser. Yo también. En España dirían Fraser. Porque allá en España se respeta el idioma. Está perfecto. Exactamente. Bueno, ganador de un premio Oscar, esta vez por la película Ballena. Y vamos a ver esta transformación de él, que, bueno, tenían que maquillarlo y permanecía ahí sentadito. Chicas, ustedes, nosotras permanecemos, ¿cuánto? 10, 15, 20 minutos, media hora. Bueno, él entre 5 y 6 horas cada vez que rodaba. Vamos a ver, acá tenemos la transformación. De Brendan Fraser para la película La Ballena. Entre 5 y 6 horas, pero a medida que iba pasando el tiempo, fueron como reduciendo esa cantidad de horas. Ah, ¿sabes qué? Pensé que yo había engordado. Yo también, ¿eh? Sí, algo engordó igual, ¿eh? Sí. Un poco engordó, pero además todo lo que tuvo que llevar. Lo que lleva eso, chicos, el trabajo. Sí, sí, sí. Es impresionante. Recordá que él había hecho esa versión de Tarzán, donde lo veíamos todo musculoso. Todo marcado, todo fit. Todo marcado. George de la Selva. George de la Selva, exactamente. George de la Selva, exactamente. Adrien Morot, ¿qué le pasaba? Que contó que debido a su peso y al número de prótesis que debía llevar, Fraser contaba con un sistema de refrigeración dentro del mismo traje. ¿Me entienden? Porque si bien había engordado, no llegó obviamente a este peso. Fíjense la cantidad de prótesis que tiene. Fíjense las piernas también, que le hacen como hasta el efecto de celulitis en las piernas. Recordemos que es un personaje que prácticamente no se puede mover, que está no postrado, pero prácticamente. O sea que tenía que aparentar muchísimo peso. Totalmente. Piense que es un profesor que da clases y que no quiere prender la camarita del Zoom. Imagínense la vergüenza que tiene. Exactamente. Y nosotros tenemos un pedacito de la película, bueno, interpretada justamente por él, que lo hizo muy, pero muy bien. Y acá una escena. Fíjense. Charly found a lot of comfort in his daughter's writing that he constantly repeated to himself. Impresionante la transformación que hace. Impresionante. Bueno, también cuenta que tenían dos piezas faciales, una para la frente y otra para la espalda, bajando hasta la parte superior del pecho. Y luego, la mayoría de los días, tenía brazos que iban desde la punta de sus dedos hasta su hombro, que se superponen con la pieza del pecho. Y que esto debía ser rellenado entre cuatro y cinco veces al día. Imagínense un desgaste, ¿no? Porque más allá de la concentración, de la actuación, mucho tiempo. Era un actor, mucho tiempo de preparado. Y imagínense lo que le molestaba ese traje. Bueno, vos, Dani, contaste cuando estabas en la Pantera. No, sí, eso no era nada, pero cada uno, se me vieron a la mente ahora cuando el pingüino, por ejemplo, esas transformaciones realmente grandes como la de Fraser. Tan grandes, cinco horas, chicas. Cinco horas para empezar a rodar. No, no, me parece... Después tenés las horas de... Sí, de rodaje. Para, digamos, mentalmente, me parece muy desgastante cinco horas de preparación para empezar a rodar. Hay que estar muy sereno, muy tranquilo. Muy tranquilo, pero le valió un Oscar como la de Aarons. Ahora con el dinero en uno de nosotros valió la pena. ¿Ustedes lo harían? Sí, por supuesto. Sí, obvio. Para cualquier actor o actriz es un hermoso desafío. Es un desafío. Sí, tremendo. Pero también, bueno, suponete que vos ves un guión y conoces un director y decís, bueno, pero después tenés que ver si queda bien, porque es mucho trabajo y vos en realidad no sabés qué va a quedar de todo lo que estás rodando, ¿no? No, pero bueno, él confiaba y confió plenamente y mirá los frutos que le dio, ¿no es cierto? Impresionante. Totalmente. Impresionante. Totalmente. ¿Esta está disponible en la plataforma? No, me parece que todavía ya está en plataforma, ya te averiguo. ¿En cine? ¿En cine? ¿En cine? No, está todavía en las salas, pero dejame que voy a ver porque se va a estrenar en plataforma. Bueno, yo le pregunto a ella porque ya sabe todo. No, no, mirá, hoy podés verla en el Abasto, en... Acá nomás. En Cinepolis ahí en Facultad de Medicina, viste abajo. Ah, donde vamos a ver esa película juntos. En el Lorca. Multiplex también. En el Atlas de la Alcorta. No, me está cargando Daniel porque yo le dije que teníamos que ver una película en ese cine y me confundí la fecha, no era, entonces... Y terminaron tomando cerveza. Era una excusa para invitarlo a tomar una cerveza. La verdad, Daniel, es eso. Hicimos una versión de cuando Harry conoció a Sally. Claro. Pero, chicos, pero se supone que sos nuestra voz del pueblo. Y me confundí, pero yo fui, no es que lo mandé y no aparecí. No, pero estábamos los dos. No, yo también me fui. Ah, bueno, bueno, eso era niñera, todo, y fui y no era ese día. Ay, Dios, Dios. Bueno, vamos a ver una película de 1992 y estamos hablando de Batman regresa. El encargado de esta transformación, el actor, fue Danny DeVito. Y fíjense porque me parece muy loco el disfraz de gordo, la prótesis. Claro, justo estaba hablando de ella sin saber, no leí la rutina CV, que justo ibas a hablar de Danny DeVito y a mí la transformación que se me venía era esta, la del pingüino. ¿Quieren ver al pingüino de Batman? Ay, ay, ay. Uno de los villanos más detestables, ¿no? De Batman. Más hermosos. Sí, 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 sí. Tim Burton fue el que recordó la manera en la que, bueno, Danny DeVito se entregó en este papel de pingüino. Y donde, bueno, el actor mordía a sus compañeros de la producción, imagínense. Esa fue una de las versiones más oscuras, ¿no? De Batman. Sí. Sí, puede ser. Sí. Sí, sí, sí. Sí. La última también está bastante oscurita. Sí, pero este personaje, cómo comía, cómo realmente era detestable, como decía. Era detestable. La gente pasaba junto a él en la silla de maquillaje y él trataba de morderlos. O sea, imagínense. De entrar en personaje. Sí, sí. Está sentado allí, decía uno de los protagonistas también. Allí durante ocho jodidas horas y te ves a ti mismo convirtiéndote en una babosa gigante, va a ser difícil no hacerlo de una manera divertida. Y claro. Claro, obviamente. Ocho horas sentadito ahí. Ahí tenemos una de las escenas. Y lo que decía... Gran actor, Danny DeVito. Sí, gran actor. Nunca he visto a nadie metiéndose de manera orgánica al personaje. Danny se acercaba y me decía, me encanta, esto es verdaderamente maravilloso. Pero no estaba hablando como Danny DeVito, sino como el pingüino. Y daba miedo, es lo que decían los productores de esta película. Impresionante. Impresionante, impresionante lo que nos trajo Tamara, porque realmente esto es como el detrás de escena, uno ve la película, ya lo ve listo. Pero vamos a seguir con esto. Mañana tenemos la segunda parte. Tenemos segunda parte. Vamos todos.